Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 16 en el día de hoy. Tauro, tu color predominante en este nuevo año va a ser el color azul claro, lila. Colores que reflejen mucho la parte de la bondad. Suelta un poco esa inseguridad que tienes últimamente. Y más que todo en el trabajo, porque estás angustiado. Estás angustiado, no sé, como que esos propósitos de un momento en la noche se cayeron toditos. Y no has podido levantarte. Muchas personas que te rodean quieren como excluirte en una situación de negocio. O quieren que tú participes en un negocio. Dile que no porque vas a perder tu dinero. No apuestes a las cosas que no estén claras, por favor. Despégate un poco de lo emocional o despégate de las personas que no te convienen. Tienes que renovarte. Suelta un poco las malas energías, las malas vibras. Cosas ocultas que salen de la noche a la mañana. Salen a la luz. Cuida tus palabras. Escucha las críticas. Escucha las críticas porque eso te va a ayudar a que tú sigas restableciéndote. Más en la economía, a mejorar. Abre tu camino con prosperidad. Establece unas nuevas relaciones de pareja. Brinda la felicidad a quien la necesite. O brinda la felicidad a la gente tuya. Porque a veces somos candil de la casa, oscuridad de la calle. No, no, no. Tenemos que buscar la forma de reflejar la luz. Reflejar la claridad en todos los sentidos. En todos los sentidos. Simbolizando la paz. Simbolizando los logros. Consolidándote en este nuevo año. Con tus nuevas ideas. Alcanza lo que vas a querer. Unión. Felicidad. Y quizás lágrimas. Lágrimas, pero porque vas a conseguir algo que has estado buscando de hace mucho tiempo. La televisión más abierta que nunca.